Hoy es 8 de diciembre, son las 10 y 17 minutos de la mañana. Bienvenidos a una nueva edición a este contacto de última hora de Medicina y Salud Pública. Me complace acompañarlos una vez más. Soy Giseth Arellano. Hoy nos despertamos con una noticia que sin duda sabíamos que iba a materializarse en muy poco tiempo. Estamos hablando de la primera persona vacunada con lo que fue la propuesta desarrollada por Pfizer y el laboratorio alemán BioNTech. Esta primera persona fue una mujer de 90 años y quien se encargó de colocarle la vacuna fue una enfermera filipina. Ellas son las protagonistas del llamado día quinto o día cinco, que sería el comienzo de la inmunización contra el COVID-19 en Reino Unido. Con un semblante sereno se dejó fotografiar por los medios y al mismo tiempo se sintió halagada de que muchas personas se acercaran a conocer su historia. Su nombre es Maggi, como la llaman sus amigos. Además recibió esta primera dosis que compone la vacuna aproximadamente a las 6 y 31 horas GMT en el Hospital Universitario de Coventry en el centro de Inglaterra. ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Bueno, las primeras palabras de ella fueron, vamos a citar textualmente, dijo, me siento tan privilegiada de ser la primera persona en ser vacunada contra el COVID-19. Es el mejor regalo de cumpleaños adelantado porque significa que finalmente podré pasar tiempo con mi familia y mis amigos en año nuevo, después de haber estado prácticamente todo el año sola. Estas fueron las declaraciones de Keenan, que también es conocida por sus familiares y sus amigos como Maggi. Sin embargo, ¿qué ocurre mientras se espera? ¿Cuáles podrían ser estas primeras reacciones? ¿O cuál podría ser la posición de la FDA? Pues en los primeros análisis realizados por la FDA revelaron que la vacuna de Pfizer y el laboratorio alemán Biotech es fuertemente protectora. Así lo colocaron en la información que han dicho hasta este momento, en los primeros documentos de la reseña que hizo la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA conocida en sus siglas en inglés, acerca de la vacuna contra el COVID-19. Justamente la de Pfizer y BioNTech establece que el fármaco es fuertemente protector contra el SARS-CoV-2. De esta manera, además, la agencia convocó a un panel científico para que se reúna este jueves y determina si respalda o no las conclusiones acerca de la vacuna contra el COVID-19. Acá en Puerto Rico, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las cifras actualizadas hasta este momento? Pues casos confirmados 56.242, hasta este momento se registran 1.206 muertes. Estos son datos de hoy, 8 de diciembre, publicados además en el Departamento de Salud de Puerto Rico. Forman parte además de cuáles son los datos y las cifras que se manejan por parte del Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Salud, el Sistema de Salud de Veteranos del Caribe y los laboratorios privados. El día de ayer se había anunciado que empezarían a multar a todas las personas que estuvieran en sus vehículos acompañados de alguien que no fuera su familiar y que no portaran la mascarilla. ¿Qué ocurrió? Muchas personas decidieron realizar y alzar su voz, realizar su acto de, vamos a decir, de expresión y desagrado porque los bloqueos que se realizaron coincidieron con la hora en que las personas salían del trabajo así que se mantuvieron por más de dos horas en el tráfico o en el tránsito vehicular de camino a sus hogares. ¿Cuál fue el resultado del operativo? 552 boletos entregados durante el día de ayer. No obstante, el comisionado de la policía, Henry Escalera, anunció esta mañana que realizarían cambios a los bloqueos tomando en consideración lo que es el horario propio para que además las personas puedan llegar a sus hogares antes de las nueve de la noche, que sabemos que justamente por la nueva orden ejecutiva ya está hora, las nueve de la noche es la hora en la que las personas ya deben encontrarse en sus hogares. Nos vamos a Europa nuevamente en este breve resumen de noticias. La Unión Europea eximió temporalmente el IVA de las vacunas y el test del COVID-19. El Consejo de la Unión Europea aprobó esto y considera que es importante para que más personas se realicen las pruebas de diagnóstico del coronavirus y todo ocurre previo a lo que ya es el momento de el despliegue o el preparativo para que se puedan realizar las vacunaciones contra el COVID-19. Además de eso, el comunicado emitido por la institución, dice, el Consejo adoptó hoy enmiendas a la directiva sobre el sistema común del impuesto del valor añadido para permitir a los estados miembros eximir temporalmente el IVA de las vacunas. Por su parte, en Francia, el primer ministro francés, Jean Coutteau, detalló una campaña de vacunación gratuita en tres etapas que comenzaría por las personas más vulnerables a partir del mes de enero. Se prevé que en un principio se utilicen las vacunas desarrolladas por los laboratorios Pfizer, Biotech y Moderna. Además de eso, hizo mención a lo que sería la Navidad. ¿Cómo las personas podrían vivir la Navidad? Llamó a que no se agrupen mayor número de personas que seis adultos y obviamente todos pertenezcan al núcleo familiar. En cuanto a la vacuna de Oxford decidieron pedir licencia de emergencia en India para su distribución. El Instituto Serum, uno de los mayores fabricantes de vacunas del mundo, anunció que además solicitó a los reguladores de la India una licencia de emergencia para la distribución de COVID-19, la vacuna contra el COVID-19 de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Así que de esta manera, para aquellas personas que se preguntaban qué había pasado con la vacuna que se realizó desde la Universidad de Oxford, pues ya solicitaron que se pueda utilizar en India. Además de esto, como otra información destacada, les quiero comunicar que según análisis realizados por IBM, un grupo de trabajo dedicado a la seguridad de la información electrónica, se dieron cuenta que los ciberpiratas utilizaron un método de robo llamado Spirit Fishing, que consiste en suplantar la identidad de alguien conocido para obtener datos confidenciales y sensibles. De esta manera, además, hacen mención a posibles hackeos que puedan recibir todo lo que es el sistema que se refiere a las vacunas, a información que se relaciona además a las vacunas. Dijeron que en esa ocasión se enviaron correos electrónicos suplantando la identidad de una directiva de la empresa china, Ayer Biomedical, que efectivamente forma parte de la cadena logística de las vacunas que colabora con la Organización Mundial de la Salud y las otras agencias de la ONU. Los ciberpiratas, como los denominan, dirigieron sus ataques y fueron todos dirigidos contra una cadena de distribución de las vacunas anticoronavirus que requieren dosis almacenadas y transportadas a muy bajas temperaturas, como la vacuna ya desarrollada por Pfizer y su socia alemana BioNTech. En otros temas que se relacionan al mundo del entretenimiento, pero que se inspiran en la medicina y el momento histórico que estamos viviendo, hay un nuevo cómic que rinde homenaje a los enfermeros y los presenta como superhéroes en el cuidado de la salud. Es una creación de Marvel Comics y en compañía de una agencia que decidieron rendirle homenaje a los héroes del cuidado de la salud. Con el nombre True News Histories, lo que podrían ser historias verdaderas de las enfermeras o de las enfermeras, la creación se centra en los enfermeros y su heroísmo. Y además de eso, cada personaje e historia proviene de las experiencias de personas reales. ¿Cómo se han podido desarrollar distintas historias en 13 hospitales ubicados en el oeste de Pensilvania? De esta manera comparto con ustedes un breve resumen de algunas noticias que se relacionan a ciencia y a salud. Les recuerdo, somos ciencia y la ciencia es noticia. Me complace acompañarlos cada vez que puedo por la revista de medicina y salud pública. Los invito a que sigan en la conexión y además sigan toda la programación de la revista MSP. Síganlos así en Twitter e Instagram y además lo invito también a que se conecte con Facebook. Lo busca como revista de medicina y salud pública. Será hasta una nueva edición. Soy Giseta Arellano. Espero que tengan un muy buen día. Hoy es 8 de diciembre, las 10 y 26 minutos de la mañana. Gracias. Gracias. Gracias.